Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré De no morirme mañana Ni desecarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré De no borrar mi memoria De no robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Sabes que no te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? No, 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 no ¿Cómo olvidar tu sonrisa? No, no, no ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nada Nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que volabas? Nunca te olvidaré 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 Nunca te olvidaré